La cantante colombiana Shakira no ha dejado de cosechar éxitos a nivel global desde que se separó de Gerard Piqué gracias a sus canciones que le sirvieron como catarsi, según lo reveló ella misma en diferentes declaraciones. En esas producciones también quedaron expuestas algunas circunstancias que vivió con su expareja y también con su familia, así como la nueva novia de la ex futbolista Clara Chía. El tema polarizó las opiniones y ahora fue el actor Jaime Lorente de la Casa de Papel quien encendió el debate en las redes sociales al criticar duramente a la colombiana. Jaime Lorente de 33 años y con poco más de 300.000 seguidores en la red social Twitter lanzó un mensaje que enardeció a los fanáticos de la colombiana que pereza da Shakira escribió luego de que el último éxito de la barranquillera el jefe tuvieron mordaz mensaje para su ex suegro Joan Piqué. La comunidad virtual se encendió con esta opinión y sin filtro los usuarios también le respondieron con fuertes mensajes, si bien algunos estuvieron de acuerdo fueron más los que lo criticaron. Mediocre carrera de música y actuación, mastique trague, trague y mastique escribieron algunos de los fanáticos de Shakira hacia el actor. Y es que el actor de la Casa de Papel ha vuelto escribir a una fanática en contra de Shakira, a lo mejor lo de dar pereza no es lo más adecuado para que justamente lo uses tú y la fan de Shakira agregó dos imágenes de Spotify donde Shakira tiene muchas más reproducciones que él. A lo que el actor español escribió mi familia está unida y no le he destrozado la vida a mis hijos haciendo un tema vergonzoso contra mi ex y haciendo que su vida se convierta en un infierno, no hay millones de oyente que paguen eso, jijiji. Esta segunda reacción del actor de la Casa de Papel lo ha hecho viral nuevamente en las redes sociales y los seguidores de Shakira le han dejado varios comentarios como, te seguía pero ya no, es que me das mucha pereza, te subes al tema de Shakira porque ni te conocen. Hasta el momento la barranquillera no ha respondido a ninguna de las dos reacciones negativas que ha tenido el actor de la Casa de Papel contra Shakira. Y tú déjame en los comentarios qué opinas de la segunda reacción de Jaime Lorente en contra de Shakira, de esta manera nosotros llegamos al final de esta nota, no te olvides suscribirte, de darle like, que eso me ayudaría mucho, esto es The Young News.